Estamos con Franco Flexas, candidato a Intendente de General Viamonte por el Frente Cambiemos. Bienvenido Flexas a Reporte Especial. Muchas gracias Franco por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Flexas, bueno, la región y General Viamonte en particular está sufriendo mucho el flagelo de las inundaciones. ¿Cuál es la situación hoy en el partido, en la región? Bueno, hoy bajo el agua se está un poco mejor, pero la verdad es que es un escenario de crisis en el cual tuvimos 80% del distrito, que se dijo en el diario La Nación que estaba el 80% bajo agua. En realidad no es que está bajo agua, sino que o tiene agua o es imposible llegar a los campos. Así que hay 80% de los campos que están inutilizables y este es el problema que se ve y que se puede llegar a agravar. Así que desde el municipio se llamó a formar un comité de crisis, integrado por todas las instituciones, todos los partidos políticos, etcétera, para prever lo que puede llegar a venir, porque lamentablemente se prevén muchas precipitaciones más y las crecidas de los ríos arriba. Así que, bueno, es un panorama que hoy por hoy lo tenemos que manejar con mucha atención. Me imagino que se calculan también pérdidas millonarias, ¿no? Por el tema del campo. Sí, totalmente. Y que todavía no se pueden establecer, porque es lo que digo, son unos meses que nos van a tocar de agua, así que no se va a saber, hasta que termine, hasta diciembre, no se va a saber cuáles son las pérdidas reales. Lo que sí también hay otro tipo de pérdidas, porque, por ejemplo, hay productores que han tenido que vender la hacienda, entendiendo de que se les podían llegar a morir los animales en el campo, así que se anticipan y están vendiendo la hacienda, así que el número hasta puede llegar a ser mayor. Pero bueno, es una realidad que nos toca, lamentablemente, en un proceso de por lo menos cada 10 años, y lamentablemente no estaba preparado el distrito y creo la provincia como tendría que haber estado preparado. En Viamonte, ¿qué obras son las que están faltando? En Viamonte faltó mantención de caminos, de canales, de alcantarillas, limpieza. En los años que han pasado, la verdad que, hoy lo puedo decir porque ha bajado el agua, pero la verdad que ha faltado muchísimo, muchísimo por hacer. En estos 10 años no se previó otra vez que vuelva el agua. Y lo que están haciendo ahora, a nivel municipal, es justamente limpiar canales, lo más sencillo, para que el agua corra y escurra. Limpiar boca de tormenta, limpiar tubos, digamos, el trabajo que se tendría que haber hecho de mantención durante estos años. Ahora también hay un problema estructural, ¿no?, que tiene que ver con esta obra de dragado, ¿no?, en el río Salado, que es la que está complicando a toda la zona, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, viendo un reporte del año 2000, en el cual ya se había hecho todo el programa del plan Maestro, establecía que tenía que haber una inversión a 10 años y que en 10 años se terminaba. Digo, después de pasar estos 10 años, la verdad que de bonanza económica, más allá del 2000, empezar unos años después, ya podríamos haber terminado la obra y lamentablemente no se terminó. Creo que eso lo dice todo. Bueno, Flexas acaba, ¿no?, de obtener un triunfo importante en las elecciones primarias, ¿no?, del 9 de agosto. ¿Cuál es el escenario, no?, rumbo a las generales de octubre? Le pregunto porque, bueno, si uno suma todos los precandidatos del Frente para la Victoria, han sacado más de 5.500 votos, ¿no?, un número elevado. ¿Cree que esos números finalmente no se van a sumar en octubre? No, no se suman más porque ha cambiado la gente. Ya hoy no se divide, como antes, entre peronistas y radicales, el escenario político de cualquier distrito. Hoy creo que hay alrededor de un 30% de la gente que sí tiene definido su voto por el color partidario. Hay gente que vota al radicalismo, sea quien sea el candidato. Hay gente que vota al justicialismo, sea quien sea el candidato. Y del color que venga, ahora el resto de la gente ya es independiente. Y esto lo vimos en la elección del 2011, en que también nuestro espacio, que se denominaba de otra manera, pero juntó mil votos más que el intendente, y después se revirtió en octubre. Nosotros creemos que va a pasar lo mismo porque el independiente ha estado más pendiente de la interna del Frente para la Victoria que otra cosa porque le pasó un proceso que nos había pasado a nosotros hace cuatro años, que es el de tener una interna después de 15 años. Así que creemos que por eso atrajo tanto a la gente, al independiente, esa interna. Y bueno, no se va a repetir el escenario. Creo que en esto va a ser posiblemente un mano a mano con la candidata del Frente para la Victoria, aunque hay posibilidades también de que pueda crecer el candidato del Frente Renovador, entendiendo también de que hay una pelea por el justicialismo local de acá a futuro. Claro, entre renovadores y kirchneristas, ¿no? Totalmente. Hay que ver quién va a dirigir el justicialismo local, porque hoy por hoy el partido justicialista está presidido por el intendente, que está en el Frente Renovador. Así que también ahí puede haber un segundo escenario en que ellos se disputen votos propios. También ha hecho en toda la cuarta sección electoral una gran elección Mauricio Macri, ¿no? Hoy Cambiemos tiene un candidato a presidente que tracciona votos, que es una propuesta muy competitiva, ¿no? Sí, la verdad que sí. Creo que llegamos a un momento en el cual la gente va a decidir entre dos modelos, o el modelo que estaba o lo que viene, con diferencias, por supuesto, con matices, con diferencias hasta distritales, podríamos decir, porque todos lo saben de que, bueno, esta zona es muy radical y Macri es del PRO, pero igualmente creo que la gente ya hoy por hoy, y lo hemos visto en nuestro distrito, se va a dividir entre seguir la continuidad del modelo a nivel nacional o un cambio. Y creo que en general Viamonte lo hemos visto, de que nos prometieron obras, vino hasta debido a prometer el camino a San Emilio, y hoy por hoy San Emilio está aislado, así que no se hicieron las obras. Claro, uno de los pueblos que más se está sufriendo, ¿no? El tema de los anegamientos, del agua. Totalmente, porque además rompieron el camino, no solamente que movieron la tierra, sino que rompieron el camino, cuando llueve es muy difícil llegar, así que es una de las promesas que hizo este modelo, que le hizo a nuestro distrito, y creo que nuestro distrito tiene que responder de la misma manera, digamos, si ellos no nos atendieron, nosotros tendremos que hacer lo mismo. La gente vota pensando en el candidato a intendente, o vota más bien con un ojo en la contienda provincial o nacional, en esta polarización que se está viendo entre Scioli y Macri. Yo creo que en esta votó presidente, en las PASO votó presidente y votó intendente, después lo del medio hubo mucho menos corte, pero tanto arriba como abajo sí hubo un voto decidido. Lo que pasa es que también había muchas boletas dentro del cuarto oscuro. Nosotros teníamos, los dos candidatos de Cambiemos teníamos seis boletas, o sea, tres cada uno. Y así el Frente para la Victoria repitió también boletas, por lo cual la gente en un punto tampoco se quería complicar la vida. Y creo que esto también marca una necesidad que es ir a la boleta única o al voto electrónico. Pero por el bien de la gente, digo, y por el bien de la democracia más que nada. Para que la gente elija realmente a quién quiere votar y a quién no, o si quiere votar en blanco. Pero en esta elección va a ser distinto porque van a haber mucho menos boletas. Así que la gente ahí sí va a decidir y va a cortar, me parece, hasta más. Sí, sí, porque votar se ha transformado realmente en algo muy engorroso, muy engorroso para los políticos, para la gente, para los periodistas que tienen que cubrir la elección hasta altas horas de la noche, de la madrugada, ¿no? Porque no está el resultado por la cantidad de boletas, ¿no? No, y hasta para la gente porque la justicia electoral delega en un ciudadano común y corriente el poder de llevar la elección adelante. Ese es el presidente de mesa. Y el ciudadano común, la verdad, no quiere pasarse tantas horas y pasar hasta las 11 o 12 de la noche en un cuarto oscuro, además, teniendo problemas con los fiscales, con la gente que reniega porque hace colas largas. Me parece que no le hace bien a nadie. Yo creo que el ciudadano quiere ayudar a que las elecciones sean limpias, claras y transparentes, pero tampoco meterlas en un engorro donde no saben ni qué tienen que hacer, donde hay muchísimas boletas, donde se les dificulta el trabajo. Me parece que esto hay que solucionarlo por el bien de la democracia y por el bien de la gente que pueda decidir realmente quién quiere votar. Flexa, ¿cuáles son las tres cosas que cambiaría de manera rápida o que empezaría a atacar en Viamonte de llegar a la intendencia? Bueno, esto es una demostración clara. Lo que ha pasado es que yo no lo había dicho con anterioridad porque es lo mínimo que tiene que hacer un gobierno, pero el hacer las obras de mantenimiento lógicas de cualquier distrito. Nosotros tenemos 1.300 kilómetros de caminos de tierra y la verdad es que no puede ser que no se hayan mantenido durante estos años. No solo eso, no tenemos una planificación en los caminos si no tenemos siquiera un relevamiento de alcantarillas, tubos, traspasos, lo que fuera. Así que me parece que esto es lo lógico que tiene que hacer cualquier gobierno y lamentablemente tengo que decir hasta lo básico que se va a hacer. Después creo que tenemos que cambiar el modelo de seguridad en el cual sí hay que descentralizarlo y hay que cambiar la relación del policía con el vecino. Tiene que volver a charlar, tiene que volver a hablar. Otra vez tiene que volver a ser la autoridad que antes era. Y también tenemos que trabajar a la par de todo esto obviamente con el medio ambiente. El medio ambiente es un tema preocupante que hoy por hoy no se ve. Es impresionante el basural asilo abierto que hay en Biamonte. Es terrible, es terrible y esa basura justamente sigue contaminando las napas porque si tenemos napas tan altas nosotros estamos tirando la basura en un pozo y directamente contamina con ese contacto del agua que tenemos diariamente. Son cosas básicas que ya se tendrían que estar trabajando y en las cuales no han sido realizadas. Así que eso vamos a atacar. Eso como todos, pero en realidad no son tres cosas solo, tenemos que atacar mucho frente. Sí, sí, sí. El tema de vivienda, el tema de producción industrial. Totalmente. El tema de la república. El parque industrial que está prácticamente frenado en Biamonte. Y sí, porque ahí no hubo solución con los dueños de la tierra porque ninguna empresa va a ir a un lugar donde ni siquiera tengamos el título de propiedad de las tierras. Cuando Scioli, bueno, esta es otra de las cosas que te decía, cuando Scioli dice que inauguró una ventena de parques industriales en la provincia, nosotros en Biamonte que lo necesitamos, tenemos todavía un sector industrial que ni tiene los servicios básicos. Entonces teníamos municipio, provincia y nación alineados con el mismo partido político y ni siquiera tenemos un parque industrial. Entonces, digo, estas son las cosas que hay que trabajar y gestionar en serio y atacar en serio. Y al no estar regularizado, tampoco pueden los industriales pedir subsidios, obtener créditos. No tienen beneficio, no tienen ningún tipo de beneficio. Entonces es imposible después conseguir trabajo. Trabajo privado. Porque en esto hay que entender que los empresarios, justamente más allá de que quieren tener su empresa, quieren tener su ganancia, obviamente que aportan trabajo al pueblo. No podemos absorberlo todo desde el municipio. No se puede absorber todo. Creo que en eso hay que entenderlo, de que hay que abrirse al sector privado. Tienen que venir empresas porque hasta la gente, cualquier persona de un barrio te lo dice y hay que apuntar a que haya trabajo en Biamonte porque es el distrito que menos trabajo tiene del sector privado en toda la zona. Y eso se ve en el desarrollo del pueblo. ¿Ha crecido el empleo público, la planta de empleados municipales en Biamonte? Sí, sí, ha crecido. Ha crecido mucho. Hoy por hoy no sabemos cuánto es el número de empleados. Y bueno, igualmente esto el Intendente va a tener que en los próximos meses establecerlo porque hay una nueva ley provincial que reemplaza la 11.757 en la cual tiene que establecer los nuevos parámetros, nueva cantidad de empleados estables y un 20% de jornalizados, mensualizados, etcétera, por lo cual va a tener que luego blanquear cuál es la situación de los empleados municipales. Creo que lo principal es que el empleado municipal devolverle la confianza, que el empleado municipal devolverle la capacitación, capacitarlo en todas las áreas porque aún hasta en lo que te decía con respecto a las maquinarias que trabajan en los caminos rurales hay personas que se las pone directamente a trabajar arriba de una maquinaria cuando el Estado es el primero que tendría que capacitarlo para que trabaje de mejor manera. Lo mismo pasa en la administración y lo mismo pasa en todo. Entonces creo que es una época de reacondicionar y refundar, digamos, el empleado municipal también entendiendo que es una autoridad y es un oficial de gobierno. Flexas habló de descentralizar la seguridad, descentralizar la policía. ¿Concretamente a qué se refiere con eso? Y respecto a la planta urbana en Los Toldos, que es la ciudad cabecera y que tiene más cantidad de habitantes, es llevar dos delegaciones nuevas a los barrios periféricos. En los cuales, bueno, podamos descentralizar la comisaría que tiene... Desde la comisaría salen todos los reclamos y salen todos los móviles. Aquí querríamos tener dos lugares permanentes en los barrios, que son los lugares justamente de una punta y otra de la ciudad y que aliviaría mucho esta situación. Y además tendría mucho más cercanía el policía y el vecino con ese mismo policía o con el lugar donde lo tienen que atender. Flexa, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted. ¡Gracias! ¡Gracias! En el sanatorio sumamos 700 metros de ampliación y 17 nuevas habitaciones. Sanatorio. Debimos crecer. Nos ves crecer. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Reno. Amoblamientos. Habitat. Cocinas, placares, vestidores, accesorios. Reno. Habitat. Toda la línea Reno. En calle General Paz, esquina España. Reno en Culín. Es Habitat. Habitat. Vení a conocernos. Combinaciones, contrastes, armonía. Sumale color a tu vida. Sumale un toque imperial. Imperial Pinturerías. Cuotas con todas las tarjetas. Imperial Pinturerías. Y ahora también, cuotas para pagarle a tu pintor. Consultanos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Si querés encontrar todo lo que buscas o vender lo que ya no necesitas, publicá en Quédestacados. Y tu clasificado aparecerá en el diario, la televisión y en internet. Hay planes desde 30 pesos. Acércate al diario Democracia, a Telejunín o llámanos al 44-32-955. Quédestacados. Clasificados que se ven seguro. La actualidad del noroeste bonaerense encontrará la Endemocracia. Y los suplementos Nuestro. Con las noticias de cada pueblo y ciudad de la región. Y Medio del Campo. Con toda la información agropecuaria. Democracia, mucho más diario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás antes de ingresar de la maternidad. Niños entre 6 y 24 meses. Personas con enfermedades crónicas o obesidad. Personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Poné me gusta en la fanpage de Democracia. Y entérate de todas las noticias en Facebook. Democracia. Mucho más diario. 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 Gracias por ver el video.